¿Qué tal compañeros? Gracias y muy buenos días, muy buenos días también para usted que sintoniza este noticiero desde muy temprano. Es que ya tenemos información de última hora, esta se suscita en la 12 avenida y Calzada Rubel, que precisamente estábamos haciendo un monitoreo en relación a la movilización vehicular, cuando nos percatamos de que un vehículo se encontraba pues al lado de la Calzada Rubel, este ha sufrido daños significativos, nos dimos a la tarea de investigar qué fue lo que sucedió, y en efecto pues dos elementos de la Policía Municipal de Tránsito nos pudieron dar cuenta de que hace pocos minutos este vehículo colisionó contra un camión precisamente de la Policía Municipal de Tránsito, en donde se encontraban varios agentes trabajando, y es que se suscita una confusión en este lugar debido a que estos agentes estaban colocando el carril reversible, sin embargo esta persona que manejaba el vehículo no se percató de la situación y colisionó contra el mismo, dejando pues heridos a dos agentes de la Policía Municipal de Tránsito, quienes fueron ya trasladados por los cuerpos de socorro hacia el hospital de accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ellos pues se encuentran estables, las lesiones fueron leves, sin embargo sí fue necesario el traslado, nosotros intentamos conversar con la persona responsable, quien se encuentra pues a pocos metros del vehículo, podemos observar que él está haciendo una llamada, sin embargo no quiere pues platicar con nosotros, él no quiere pues exponer qué fue lo que le pasó, estamos aquí a la espera de las autoridades correspondientes, y también al parecer este vehículo tiene un seguro, pues por lo que pues está a la espera de que se dilucide esta situación, es lo que está pasando hasta el momento acá en la calzada Rudel, precisamente en la 12 avenida, en donde pues se lo indicamos, un vehículo colisionó contra un camión de la Policía Municipal de Tránsito, mientras ellos colocaban los conos del carril reversible, ese reporte que tengo hasta el momento compañeros, yo regreso con ustedes a Estudios, muy buenos días.